No olvides suscribirte a mi canal secundario, Relatos del Inframundo. Gracias. Buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla, en compañía de sus familiares o amigos. El día de hoy les narraré siete aberrantes historias basadas en hechos reales enviadas por ustedes los suscriptores. Experiencias inusuales, desde duendes hasta casas embrujadas, espero sean de su agrado. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. ¡Comenzamos! Noctámbulo Noctámbulo Historia basada en hechos reales, enviada desde Bogotá, Colombia Muy buenas noches. Mi nombre es Eduard y en esta ocasión quisiera contarte algo ocurrido desde que llegué a mi nuevo apartamento en Bogotá, Colombia. Me mudé hace unos pocos meses, para ser más preciso, el 10 de diciembre del año pasado. Los primeros días no noté nada extraño, pues casi no estaba en casa. Trabajaba todo el día y llegaba muy tarde. Sin embargo, había ocasiones en que despertaba en la madrugada sin ningún motivo y tenía la extraña sensación de que alguien me estaba observando. Me levantaba para revisar todo el lugar, pero no encontraba nada. Una vez que comenzó la pandemia y a causa de la cuarentena, comencé a pasar más tiempo en casa, y fue entonces cuando las cosas paranormales se volvieron más notables, convenciéndome que en verdad no estoy solo. Las cosas se mueven de sitio. Cuando apago las luces, éstas se prenden solas, y cuando los grifos del agua están cerrados, éstos también se abren solos. Por las noches, en el cuarto de al lado se escuchan ruidos y llantos, pero en ese cuarto no hay nadie. Siempre reviso todo el lugar para ver de qué se pueda tratar, pero nunca logro encontrar nada. Una noche en la que hacía bastante frío, ya me estaba quedando dormido, cuando de pronto alguien o algo empezó a tocar por mi ventana una y otra vez, pero cada vez con más fuerzas. Eran eso de las 3.23 de la mañana, y con un poco de miedo me levanté de la cama. Abrí la puerta para ver quién estaba del otro lado, pero para mi sorpresa no había nadie. Fui a tomar un poco de agua para calmarme un poco. Regresé a la habitación para ver si lograba dormir, pero no pude ni parpadear. A la siguiente noche, siendo otra vez aproximadamente las tres, empezaron a tocar la ventana de nuevo, pero esta vez no me levanté de la cama, y eso fue un grave error. Porque aquello que golpeaba la ventana empezó a hacer lo mismo con la puerta hasta que logró tumbarla. Vi una silueta que se asomó por un lado de esta. Era completamente oscura, pero se podía ver su sonrisa y unos grandes ojos llenos de maldad. Yo no me podía ni mover. Estaba petrificado. No puedo describir el terror que sentí. Me sudaba todo el cuerpo. Eso es lo último que recuerdo antes de haberme caído desmayado a causa del miedo. Actualmente, sigo viviendo aquí. No me puedo mudar y cada día que pasa, siento respirar el terror que aquí habita. Si me lo permites, Dios mediante le seguiré contando lo que sucede en los días posteriores. Desde ya, muchas gracias. VIEJO NAWAL HISTORIA BASADA EN HECHOS REALES POR HALEY LÓPEZ Muy buenas noches, Inframundo. Mi nombre es Hailey. Soy de Guerrero, México. Y quisiera compartirles la siguiente historia. Cuando yo tenía 12 años, mis padres ya estaban divorciados. Yo vivía junto a mi madre en un apartamento de dos plantas. Tenía dos baños y dos habitaciones. Un día, cuando veníamos de la escuela, ella me pidió que me alistara porque mi tío venía en camino y nos llevaría a un campamento. Minutos después él llegó y, con mucho entusiasmo, comenzamos el viaje hacia el bosque elegido. Cuando nos quedamos solo a 15 minutos para llegar, mi tío nos pidió con un tono extraño que no miráramos hacia afuera. Yo no comprendí mucho la orden y, sin poder evitarlo, miré por la ventana y me quedé aterrada. Había un enorme animal parecido a un perro negro, con ojos rojos como las brasas. Y por el mismo miedo, yo no pronuncié palabra alguna, pero quedé congelada por el resto del viaje. Cuando llegamos al bosque, eran las 9.46 pm. Le pregunté a mi tío qué había sido aquel animal, pero él no me respondió. Una vez que amarraron las tiendas y cenamos, yo me acosté a dormir. Me desperté como a las 2.40 am. Salí para buscar a mi madre y quedé espantada al ver al mismo perro parado a unos metros delante de mí. Este me vio y dio un aullido desgarrador. Me asusté tanto que no pude moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados a la tierra. De pronto el perro comenzó a acercarse a mí. Fue entonces cuando escuché la voz de mi tío maldiciendo al animal. Y al verlo, esta bestia salió huyendo del lugar, perdiéndose entre la oscuridad del monte. Al día siguiente, cuando ya me sentía un poco más calmada del miedo, le pedí a mi tío que de una vez me dijera qué era esa cosa. Él hizo silencio por unos momentos, pero finalmente habló y me explicó que esa bestia se trataba de un nahual y que seguramente me estaba siguiendo. Esas palabras terminaron de asustarme por completo. Sin embargo, él me prometió que se encargaría de protegerme. Esa misma noche, escuché a mi tío salir de la tienda. Veinte minutos después, escuchamos el estruendo de un disparo. Mi tío regresó y sin mediar palabras, guardó su arma y se acostó a dormir. Al día siguiente regresamos al pueblo. Y grande fue nuestra sorpresa al ver que estaban haciendo un funeral en la casa de una comadre de mi madre. Nos acercamos para dar las condolencias y de casualidad escuché cuando alguien le dijo a mi madre que el señor perdió la vida por andar transformándose en nahual. Entonces lo comprendí. Se trataba de la misma bestia a quien mi tío había disparado la noche anterior. Quiero aprovechar para saludar a José Oterio en San Luis de la Paz. Muchas gracias. La Casa Demoníaca. Historia basada en hechos reales por Fanny Caballero. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Fanny Caballero y quiero contarles la vivencia más aterradora que he vivido. Aún recuerdo cuando entré por primera vez a ese cuarto que rentó mi madre, el cual eligió por qué quedaba a dos casas de la de mi abuela. Se supone que en un hogar se debe de sentir seguro, pero sobre todo protegido. A mí me ocurrió todo lo contrario, pues en ese pedacito de hogar padecí un verdadero horror. Las primeras dos semanas transcurrieron de manera normal, a excepción de lo de siempre. Diferencias con mi madre debido a que yo era una adolescente rebelde. En una ocasión cuando mi madre le tocó trabajar en el turno nocturno, me quedé sola en casa a cargo de mi hermanito. La cocina estaba parte del cuarto. No tenía puerta, solo un pedazo de madera grande que se jalaba para abrir y cerrar. Mientras mi hermano dormía, yo estaba estudiando para un examen, cuando de pronto sentí que la temperatura comenzó a bajar y el ambiente se puso pesado. Anteriormente ya había tenido esa experiencia y por inercia comencé a rezar. Repetí una y otra vez, sea lo que sea, no era bienvenido en mi hogar y que éste le pertenecía a Dios. Un estruendo aterrador se escuchó desde la cocina, como si quisieran quitar el pedazo de madera que servía como puerta. Seguido a eso, empezaron a tirar platos, sillas, muebles y yo temblaba de miedo. En ese momento recordé las palabras que una vez me dijo un chamán, quien me enseñó que los seres de oscuridad buscan apagar la luz que tienen las personas que poseen dones especiales. Tomé valor y me acerqué hasta la puerta llevando una cruz en mis manos. Repetía constantemente las mismas palabras diciéndole que no era bienvenido, hasta que de pronto dejaron de escucharse los ruidos. Volví a entrar rápidamente al cuarto y me acosté junto a mi hermano con la cruz a mi lado. Esa noche tuve pesadillas y constantemente me despertaba de manera brusca, pero eso sería solo el principio. Después de ese primer espanto, siempre que regresábamos a casa, encontrábamos las luces o la televisión encendidas, aún habiéndonos asegurado de cerrarlos antes de salir. En dos ocasiones, encontramos el cuarto hecho un desastre, como si alguien hubiera entrado a buscar algo. Lo mismo pasó como tres veces en la cocina. Los problemas con mi madre eran cada vez más grandes. Casi siempre me sentía cansada, de mal humor y no podía dormir. Tenía constantes pesadillas, y conforme pasaba el tiempo sentía que me alejaba de Dios. Ya ni siquiera quería ir a la misa de los domingos, la cual era una costumbre de mi familia materna. Cuatro meses después, comenzó a aparecer una sombra, la cual se manifestaba cada vez que pasaba por el pasillo que conectaba con el patio y el balcón. Me hacía sentir una enorme pesadez y mucho más débil. Una noche, mi novio me fue a visitar, y como yo buscaba cualquier pretexto para no estar en la casa, ese día le dije que saliéramos a platicar. Ya llevábamos una hora platicando, cuando empezamos a escuchar los ruidos de los platos y las sillas de la cocina. Hasta ese entonces, nunca le había contado a mi novio sobre mi don, por miedo a que me tratara de loca. Y para justificar el ruido, le dije que seguramente eran gatos, pero él insistió en ir a revisar. Y sin poder evitarlo, comenzó a subir las escaleras. No había llegado a la segunda planta aún, cuando vi que aquella sombra lo empujó para hacerlo caer por los escalones, quedando tendido sobre el suelo. El escándalo ocasionó que mi vecina saliera. Le expliqué que se trataba de un accidente, y mientras ella iba por su celular para llamar a la ambulancia, yo le pedí a mi novio que no dijera nada. Por suerte, él me hizo caso, pero desde entonces, no quiso regresar a la casa nunca más. Cuando llevaba casi un año viviendo en esa casa maldita, las cosas empeoraron más todavía. Para entonces yo ya estaba irreconocible, casi no comía, ya no quería ir a la escuela, me sentía frustrada, todo me enojaba. Mi madre me mandó a constantes psicólogos y psiquiatras, pero ellos tampoco pudieron ayudarme. Aquella sombra estaba acabando con mi vida. Luego nos fuimos un tiempo a casa de mi abuela, y ahí todo cambió. Fueron las dos mejores semanas de mi vida, y fue cuando ellos sospecharon que la casa era la culpable de mi conducta. Mientras que, aún estábamos en esa casa, y dialogando con mi madre, le pedí que buscáramos otro lugar para mudarnos. Porque, en nuestra casa, había un ser maligno que me atormentaba. Fue entonces cuando ella me hizo una confesión dejándome perpleja. Me dijo que ella también la veía, y que también padecía sus ataques. Pero que me quedara tranquila, porque ya habían hecho una limpia profunda en toda la casa. Al parecer eso dio resultado, pues cuando regresamos todo el ambiente era distinto y se podía respirar la paz. Pero, unos días después, ese demonio regresó. Me desperté de madrugada, y esa cosa estaba sobre mí presionándome el cuello. Pensé que ese era mi fin, que finalmente lograría quitarme la vida. Fue mi madre quien me salvó, pues encendió la luz al sentir la presencia de ese ente, y usando la misma cruz que una vez a mí me ayudó, logró ahuyentar aquel demonio. Ese mismo día, abandonamos la casa para siempre. Terrorífica casa Historia basada en hechos reales, enviada por Maritza Muy buenas noches Inframundo, me llamo Marisa. Siempre escucho tus relatos, y hoy quisiera compartirles mi experiencia. Espero sea de su agrado y la puedan compartir con todos los infrascuchas. Hace ya muchos años, cuando yo tenía unos seis o siete, mi familia y yo nos encontrábamos alquilando una pequeña casita. Esta se encontraba al final de un largo patio que es un complejo de alquileres, muy escondido de hecho. De tal manera que nuestra casa no se divisaba desde la calle. La mayor parte del tiempo estaba sola con mis hermanos y mi madre, pues mi padre trabajaba en el monte y no volvía a casa durante semanas. Recuerdo que ella siempre estaba enferma y le faltaban las energías, como si algo la agobiara. Nos contó en reiteradas ocasiones que solía ver una sombra en la casa y escuchaba una voz que la llamaba por su nombre. También escuchaba pasos en la terraza por las noches y aseguraba que, desde la casa contigua a la nuestra, provenían múltiples ruidos como si alguien viviera allí. Lo curioso es que jamás estuvo ocupada, y como éramos solo niños, no entendíamos nada. A nosotros nunca nos preocuparon esas cosas. Simplemente nos la pasábamos jugando o ocupándonos de nuestras cosas. Incluso armábamos lo que para nosotros era un kiosco imaginario, el cual teníamos bajo las escaleras que daba a la terraza. Este tenía estantes y muchísimas golosinas. En realidad eran papeles y recolectábamos todo por ahí. Al costado tenía la puerta y al frente la ventana por donde se atendía. Mi mamá nos decía que nunca jugáramos bajo la escalera y que desarmáramos todo lo que habíamos hecho. Decía que porque ahí se juntaba mugre y acostumbraban vivir espíritus u otros entes, que para ellos era como un refugio, algo que nosotros nunca le obedecimos ni creímos. Durante las noches, solía cortarse la luz de la casa. Esto era algo muy normal, y cuando mi papá le reclamaba al casero, éste aseguraba que no había ningún problema en la instalación eléctrica y que funcionaba perfectamente. Por consiguiente, siempre nos echaban la culpa a nosotros, argumentando que aflojábamos los focos, pero mi madre también sabía lo que realmente sucedía. Una de esas noches, cuando mi padre estaba ausente, estábamos sentados en el cordón de la vereda bajo la luz de un faro de la calle. Teníamos la costumbre de juntar los coquitos de las palmeras y la dejábamos secar al sol, para después romperlos y comer lo que había dentro. Justamente estábamos en eso, hasta que se nos acabaron y nadie quería levantarse para ir a nuestro kiosco donde teníamos más. Estábamos los cuatro hermanos y finalmente optamos por ir todos juntos. Atravesamos el patio a oscuras y llegamos bajo la escalera donde estaban los estantes. Mi hermano mayor Javier, quien en esa época tenía unos nueve años, metió su mano por la pequeña ventana para tomar los frutos secos, cuando de pronto comenzó a forcejear. No entendía de qué se trataba. Segundos después dio un alarido que me estremeció el alma. Rápidamente corrió en dirección a la calle y detrás de él salió otro de mis hermanos. Yo quería seguirlo, pero mis piernas no me respondían, no podía ni moverme. Segundos después logré recuperarme y junto a mi hermano el más chico corrimos a buscar a mamá. Su habitación estaba a oscuras, apenas había una vela consumiéndose en la mesa de noche, pero noté que ella lucía muy extraña. Parecía sentir también el miedo y con voz calmada nos preguntó qué estaba ocurriendo. Luego que le conté lo sucedido, ella nos tranquilizó diciendo que no debíamos tener miedo. Prendió otra vela y salió de la casa acompañada por mi hermanito. Al cabo de unos minutos regresó trayendo a mi hermano consigo y cuando lo vi me paralicé nuevamente. Este estaba con la ropa ensangrentada. Parecía haber sido golpeado y tenía una herida en la boca. Su rostro estaba muy pálido y luego de que se tranquilizó un poco, nos contó lo que había ocurrido. Él asegura que, cuando metió la mano por la ventanita, los cojitos de fruta seca no estaban en su lugar. A cambio de eso, le pareció tocar una mano cubierta de pelos. Inmediatamente la quiso sacar, pero sintió que alguien lo sujetó muy fuerte y fue cuando empezó a gritar. Una vez que pudo zafarse, salió corriendo y sintió a alguien que lo perseguía a través del patio, arrojándole piedras y gritándole algo que no podía entender. Pero ahora viene lo más curioso de todo esto. Algo que hasta el día de hoy me congela la sangre. Mi otro hermano, quien salió a perseguir a Javier, asegura que solo lo vio a él corriendo despavorido, pero que sí notó unas piedras volar frente a él, golpeando a su hermano, causándole heridas. Cuando se volteó para mirar de dónde provenían, vio claramente, a unos cuantos metros de él, la figura de un anciano con el rostro desfigurado. Los miraba con unos ojos llenos de odio. Esa misma noche, todos dormimos en la habitación de mi madre, pues teníamos miedo y no queríamos dormir solos. Durante la madrugada, yo aún no me podía dormir, y cuando estaba a punto de consumirse toda la vela, escuché un ruido de uno de los rincones de la habitación. Quedé petrificada al ver una clase de tela. Empezó a deslizarse lentamente hasta bloquear la puerta, como tratando de esa manera evitar que alguien saliera de la habitación. Pero más terror sentí cuando esa misma tela comenzó a cambiar de forma hasta aparecerse un nombre. Yo comencé a tener problemas para respirar a causa del miedo. Ni siquiera podía gritar para despertar a los demás. Cerré mis ojos y comencé a rezar en silencio mientras lloraba de espanto. No sé en qué momento sucedió, pero quizás fue gracias a los rezos que logré dormirme, mientras experimentaba aquel maldito infierno. Cuando me desperté durante la mañana, le conté todo lo sucedido a mi madre. Ella trató de tranquilizarme, diciendo que solo había sido un sueño, aunque estoy segura de que ella sabía perfectamente que no se trataba de ningún sueño. Ese mismo día, desarmamos el kiosco y al poco tiempo nos mudamos de aquella terrorífica casa. Espero que mi historia sea de su agrado. Muchas gracias. El duende. Historia basada en hechos reales Muy buenas noches. Mi nombre es Isabel Vázquez. Tengo 23 años y la historia que quiero contarles me pasó hace apenas cuatro años. En aquel tiempo, yo tenía un novio llamado Marcos y estaba muy enamorada de él, hasta que un día descubrí que él me engañó, pues me enteré que él ya tenía esposa y una familia. Yo caí en depresión, me encerré en mi cuarto y no quería ver a nadie. Pasaron los días y nada podía sacarme de ese estado, hasta que una noche comenzó lo verdaderamente aterrador. Esa noche soñé con mi ex y cuando me desperté exaltada, vi que también había acostado en mi cama un pequeño hombrecito. Este era un duende. Tenía la cara vieja y estaba calvo. Me tenía abrazada y estaba recargado sobre mi pecho. Sonriendo me dijo que él era Marcos, mi ex. Quedé congelada del miedo y antes de poder gritar, escuché que este ser me pedía perdón por haberme engañado y que no me quería perder. Luego de eso, este ser desapareció y recién pude gritar. Mi madre, quien dormía en el cuarto de al lado, corrió para asistirme. Y una vez que recuperé el habla, le conté lo sucedido. Ella me dijo que quizás todo fue una pesadilla, producto de mi estado depresivo. Pero a la siguiente noche volví a verlo. Esta vez me encontraba durmiendo y me desperté cuando escuché que alguien abrió la puerta y se acostó a mi lado. Al abrir los ojos, vi que era el mismo ser. Esta vez me dijo que él vendría a visitarme todas las noches. Y dejándome petrificada del miedo, se alejó sonriéndome de una manera diabólica. Desde esa noche, ya no pude volver a dormir. Cerraba mis ojos y escuchaba ruidos y risas. Cada vez que me dormía, algo me golpeaba despertándome. Más allá del temor que vivía, me sentía confundida, pues siempre pensé que esos seres solo se le aparecían a los niños. Incluso llegué a pensar que se trataba de un demonio que me estaba acosando. Porque yo me había alejado mucho de la iglesia. Trataba de investigar al respecto, pero no encontraba información. Y lo más extraño de todo, es que ese duende sabía todo lo referido con mi ex y me repetía siempre que él era Marcos. A veces no quería estar en mi casa y me iba a casa de mi hermana. Pero incluso ahí se me aparecía. Una noche, aquel duende me dejó congelada, pues comenzó a recitarme un poema que solo mi ex conocía. Pensando que me había vuelto loca, empecé a visitar a un psicólogo. Pero un día mi madre también lo vio. Este maldito duende estaba recostado sobre la mesa de la cocina. Allí comprendí que eso era real y que lo mío no era ninguna locura. Eso me ayudó a comenzar a perderle el miedo y poco a poco empecé a ignorarlo. Un día llegué a la casa y lo encontré, pero esta vez me enfurecí. Le dije que yo no amaba a Marcos y que me dejara en paz. También le dije que ya tenía otro novio y que nunca volvería a estar con mi ex. Desde ese día, nunca más volví a ver a aquel espeluznante duende. Luego que pasó un año desde ese suceso, me encontré en la calle con mi ex, Marcos. Este me pidió hablar conmigo y, entre otras cosas, me pidió que lo perdonara. Yo le dije que sí, que efectivamente ella formaba parte de mi pasado y no le guardaba rencor, y que no me importaba porque yo tenía otro novio. Fue entonces que, guiado quizá por sus deseos de venganza, me comenzó a hablar del duende que me acosaba, preguntándome si me había divertido con él. Sentí un escalofrío inmenso. Comprendí que fue él el que me envió de alguna manera a aquel duende. Quizá por medio de brujería o qué sé yo. Gracias a Dios, esa fue la última vez que lo vi. Bruja Gato Historia enviada por Isabel Vásquez Muy buenas noches, Inframundo. Me llamo Isabel y les quiero compartir un relato que le ocurrió a mi abuela. Espero sea de su agrado. Mi abuela se llama Inés, pero le decimos Manes. Ella vive en un pequeño pueblo y todas las personas la conocen como una persona fuerte y que no le tiene miedo a nadie. Para ese entonces, yo tenía tres años de edad. Mi hermana mayor cinco y mi hermano menor era un bebé. La casa de mi abuela era de tres pisos y cada vez que llegaba la medianoche empezaba a maullar un gato, aunque ella cuenta que sonaba más bien como el llanto de un bebé. Una noche, ella se levantó y encontró al gato cerca de mi hermano menor, quien lloraba desconsoladamente. Lo tomó de la cola e intentó quitarlo, pero quedó desconcertada al sentir que éste tenía una fuerza descomunal. Enfurecida y sabiendo que se trataba de algo demoníaco, fue a tomar un machete y empezó a golpearlo con éste. Pero tampoco lograba hacerle daño. Fue entonces cuando ella comenzó a rezar, y recién allí el gato saltó para huir del lugar. Pero mi abuela salió detrás de él persiguiéndolo. Mi madre me dio cuenta que la escuchaba pelear de manera brutal con aquella bestia. Ella se asomó por la ventana y logró divisar la pelea. Mi abuela no se estaba enfrentando a un simple gato, pues ahora esa cosa había tomado la forma de un demonio espeluznante con silueta de mujer. La batalla duró varios minutos hasta que los lamentos del animal cesaron. Y cuando mi abuela regresó, ésta se encontraba con sus ropas rajadas y manchadas de sangre. Tardó días en recuperarse y toda la gente venía a felicitarla por su hazaña, pues para ellos mi abuela había logrado deshacerse de la bruja más poderosa del pueblo. DEFORME Historia Enviada por Facundo Mamani Mi nombre es Facundo Mamani. Soy de Argentina, de una provincia llamada Jujuy. Quisiera compartirte mi historia y espero sea de tu agrado. Fue una noche en la que yo estaba en mi casa viendo una serie de Netflix, cuando de pronto recibí un mensaje de un amigo pidiéndome que fuera a su casa ayudarlo. No me quiso dar más detalles, pero me aseguró que era urgente. Su casa estaba a 34 kilómetros de la mía. Esta estaba rodeada por un enorme centro forestal. Tomé mi auto y me dirigí hasta el lugar. Durante el trayecto el auto se detuvo en medio de la oscuridad. Intenté llamar a mi amigo, pero no entraba la llamada. Después intenté hacer lo mismo llamando a una grúa para que me remolcara el automóvil, pero no había señal alguna. Después de resignarme decidí continuar caminando hacia la casa de mi amigo, pues me quedaba solamente a unos 8 kilómetros de distancia. Mientras caminaba por esa ruta oscura, comencé a escuchar ruidos extraños. Voces de personas mencionando mi nombre, pero cuando volteaba a ver, no había nada. Traté de no darle importancia y seguir caminando. Cuando de un momento a otro, vi a un hombre tapado de una sábana marrón en medio de la calle. Pensando que se trataba de un mendigo, me acerqué a él e intenté ayudarlo. Pero cuando me vio, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Este era un ser deforme y prácticamente no tenía rostro. Fue tanto el miedo que sentí, que me lancé a correr sin detenerme. Llegué a la casa de mi amigo totalmente aterrado. Toqué la puerta, pero él no me respondía. Por la misma desesperación quebré una ventana y me metí. Pero lo que encontré adentro me dejó estupefacto. Encontré a mi amigo sin vida en medio de la cocina, recostado sobre un gran charco de sangre. Salí gritando de espanto de la casa. Traté de buscar a alguien a quien pedirle ayuda y fue entonces que me volví a encontrar con ese deforme hombre. En ese mismo instante, sin siquiera estar cerca mío, antes de caer inconsciente, escuché una voz de ultratumba diciéndome, tu amigo también me despreció por mi rostro. Al despertar me encontré en el hospital, pues al parecer una persona que iba caminando llamó a una ambulancia. Días después, la policía me informó que mi amigo había sido asaltado y le quitaron la vida. Sin embargo, yo creo saber quién fue perfectamente. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.